Hola, mi nombre es Jennifer y desde la Reserva de la Sociedad Civil Matilde Montañez del Páramo del Sol, también con su representante Diana Navarro, queremos hacer una invitación a todos los niños, jóvenes y adolescentes del municipio que quieran formarse como guardianes y protectores del páramo, que quieran ser esos nuevos líderes ambientales del municipio, que vamos a estar dictando unas clases muy chéveres, también clases no solo teóricas sino también prácticas, para que hagamos como ese relevo generacional en el municipio y nos vamos a estar reuniendo todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en la Casa de la Cultura. Para más información pueden escribirme al 300 395 9054, la idea es que todos los niños, jóvenes que deseen, se animen, se motiven, que va a ser como un espacio muy importante para reconocer nuestro territorio, apropiarnos de él y defenderlo. Gracias.